¿Tú eres mi hermano? Así es. Tú y yo somos hermanos. Los dos somos hijos de Ricardo Uribe. Entonces tú también te llamas Ricardo Uribe. Y por eso, nunca has querido que nadie sepa tu nombre. No me falle, ¿sí? Entiende que es que tú eres mi única esperanza para salvarme. Eres la última esperanza. Mi hermano no me va a fallar. Estoy segura que él no me va a fallar. Estoy segura. ¡Uribe! ¡Papá! Te estaba esperando. Es que te tengo que dar una buena nueva. La buena nueva te la voy a dar yo, hija. Acabo de terminar con uno más de mis enemigos, mamacita. ¿De quién hablas, eh? ¿De qué estás hablando? Dame eso. Del coyote, por supuesto. Me estorbaba. Ah, cómo estorbaba. Así es que me deshice de él. Matas... Matas... Matas el coyote. Bien muerto. No. No, dime que es mentira. Dime que es mentira. ¿Qué te pasa? Dime que no es verdad lo que estás diciendo. Dime que... ¿Qué te pasa, Ruth? ¿Qué te pasa con un demonio? Explícame. Era mi enemigo. Tenía que morir. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¡Eres un asesino! ¿Qué pasa, Ruth? ¡Eres un asesino! ¿Qué tienes ya? ¡Eres un asesino! ¿Qué te ocurre, hija, por el amor de Dios? ¿Qué pasa, Ruth? ¡Haztaste a tu propio hijo! ¿Qué? ¡Haztaste a mi hermano! ¡Haztaste a tu propio hijo! No. ¡Haztaste a tu propio hijo! ¡Haztaste! ¡Eres un asesino! ¡Haztaste a tu propio hijo! ¡Eres un asesino! ¡Eres un asesino, papá! ¡Eres un asesino! ¡No! 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 ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Mi papá no! 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 No se preocupe por mí. Estoy sola. Estoy sola. Estoy sola. Mi papá es un asesino. Mi papá es un asesino. Mató a su hijo. Mató a mi hermano. Vale más un buen amor que mil costales.